Rápidamente les presento como la visión que estamos construyendo en sus elementos esenciales y la voy a dividir mi presentación de manera muy escueta en una visión general, en algunos elementos de diagnóstico en los que creo estaríamos todos de acuerdo y voy a presentarles una lista que no es exhaustiva de las diferentes medidas o políticas públicas que queremos poner en práctica. Algunas de ellas en el corto plazo, otras tomarán algún tiempo necesariamente. Quizás la visión principal o el elemento principal de esta visión que se recoge en el programa de gobierno y que nosotros hemos tratado de articular desde el comienzo, está en esta idea que uno la podía presentar como una suerte de identidad y es, la paz necesita equidad territorial, esto es una mejor distribución de las oportunidades y esa mejor distribución de las oportunidades necesita ampliar las oportunidades sobre todo educativas. Esto es nuestro sector de educación haciendo énfasis en la educación superior como una forma de aclimatar la paz y de construir una sociedad más justa y más decente. Eso es marcado en una visión de la educación superior que necesariamente en algunas dimensiones tiene que ser progresiva, en otras puede ser de aplicación más inmediata. Y eso es entender la educación y si se quiere la educación superior como un derecho. Como un derecho que no emana solamente de la jurisprudencia sino emana de un ideal, un ideal con el que han soñado todas las sociedades y es ese ideal de que las capacidades humanas puedan a partir de la educación desarrollarse plenamente. Lo que con André Felipe Mora llamábamos el florecimiento humano, recordando ese ideal que viene desde la ilustración. Desde un punto de vista, si se quiere, más económico, la educación aportando no solamente a la construcción de equidad y por esa vía a la construcción de paz, sino aportando también al desarrollo. Está otra idea, que es la idea de la sociedad del conocimiento, que yo como economista la entiendo como historias de desarrollo asociadas a las externalidades que se derivan del capital humano que son necesariamente espaciales. Esto es la educación, y en este caso es la educación superior, como el sustento de nuevas historias de desarrollo que permitan una inserción distinta en la economía global. En las discusiones del país se habla mucho de los temas de agroindustria, de la necesidad de revitalizar el campo, pero también hay unas historias urbanas que se construyen alrededor de la educación y que tienen que ver con servicios modernos que también son importantes para el desarrollo del país. Que la misión de sabios trajo a Colombia el término de la sociedad del conocimiento, que compartimos con nuestro ministro de ciencias, y que se ha empezado a conceptualizar en parte alrededor de las ideas hoy en boga de Mariana Mazzucato, pero además como misiones, como básicamente concentración de los esfuerzos y de ese capital humano que para mí tiene, vuelvo y repito, esa dimensión espacial. Si yo miro las universidades en las regiones, y le voy a contar una anécdota de estos días, de conversaciones que tuvimos aquí con la señora viceministra. Nosotros fuimos a visitar al encargado de negocios de Nueva Zelandia, otro mundo, y cuando él comienza a describir el sistema universitario, dice, está dividido por regiones, creo que eran cinco regiones, si la memoria no me falla, y cada una de esas universidades estaba obsesionada, volcada a construir historias de desarrollo. Si yo miro las conversaciones que se tienen, por ejemplo, al interior del sistema universitario estatal, tengo que reconocer que no son de esa naturaleza, y falta conectarse más. Falta tener esa obsesión que yo vi allá, de que las universidades sean verdaderamente factores de desarrollo. Si uno quisiera hacer un poquito de historia, cuando se estaba aprobando el sistema general de regalías, año 2010-2011, y básicamente el dilema de nuestro país desde una perspectiva macroeconómica, era muy distinto al que tenemos ahora, era como gastar bien recursos que parecían abundantes, y parecían abundantes por siempre. Se creó ese sistema general de regalías en ciencia y tecnología con esta idea. Y hoy tenemos que decir que por muchas razones, pero en parte también porque nuestro sector no ha sido capaz de construir historias de desarrollo mejores, las promesas del sistema general de regalías de ciencia y tecnología no se han cumplido. Y yo creo que nosotros, como lo decía esta mañana en otro escenario, tal vez en otro tema, tenemos que aprender a mirarnos en ese espejo, en el espejo de nuestras propias faltas, como sector de educación, ciencia y tecnología. Bienvenido, ministro. Estaba aquí hablando un poco de la sociedad del conocimiento. Entonces, en esta visión, para resumirla, yo quisiera mencionar estos tres aspectos fundamentales. Equidad territorial, la educación como variable fundamental de esa ecuación, en la construcción de paz, empezar a materializar esa idea en nuestra jurisprudencia, pero en la práctica, en la educación como derecho y la sociedad del conocimiento. Yo lo he dicho en otras oportunidades y yo creo que ya se materializó en el ajuste que se hizo al presupuesto general de la Nación del año 2023, que este sector es prioritario. Nosotros conseguimos mayores recursos para, por ejemplo, darle continuidad a la política de gratuidad y darle continuidad también a los aumentos de las transferencias a las universidades y a algunas de las instituciones técnicas y tecnológicas, por lo menos para mantener, en este caso, un poco más lo que se había hecho en el gobierno pasado. En los elementos de diagnóstico, yo creo que tenemos que ser conscientes, y así lo he dicho yo y lo dije incluso en escenarios internacionales la semana pasada, cuando estuvimos en la conferencia Transformando la Educación en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la educación de Colombia está en crisis. está en crisis porque después de la pandemia la educación rural se apagó y se apagó ante la indiferencia y pasividad de toda la sociedad. Yo recuerdo en mitad de la pandemia, yo era rector de la Universidad de los Andes, un neurólogo pediatra que me sigue escribiendo, obsesionado con lo que está viendo en las consultas de sus pacientes, el retroceso en muchas dimensiones de muchos de los niños que trataba, me decía, estamos incubando una crisis de proporciones gigantescas y nadie parecía darse cuenta. Y en América Latina, por alguna razón, somos muy dados a la grandilocuencia al hablar de educación, pero tenemos que reconocer que fuimos la región del mundo en la cual los colegios y escuelas se cerraron de primeros y se abrieron de últimos. Estaban ya los bares abiertos, estaba absolutamente abierto y todavía nuestras escuelas y colegios seguían cerradas, tozudamente. Y eso ha generado una crisis, una crisis que estamos empezando a documentar de manera obsesiva, el Ministerio viene trabajando en evaluar para avanzar, el ICFES lo está haciendo. Necesitamos entender de manera más profunda sus dimensiones socioeconómica, regional, étnica y demás para hacer algo. Que lo que está pensando el mundo y lo que queremos poner en práctica muy prontamente, y por eso menciono este tema aquí, es una gran estrategia basada en voluntarios donde las universidades deben jugar un papel fundamental. Nos soñamos todos tener 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil voluntarios en escuelas y colegios tratando de remediar lo que ocurrió durante la pandemia en las universidades. Encontramos también, y yo se los confieso que yo no era plenamente consciente, que los recursos de la Bolsa de Educación, del Sistema General de Participaciones, estaban agotados de alguna manera. Cuando yo fui testigo de estas discusiones, la preocupación era de que la nómina tomaba el 70% del total de los recursos del SQP, pero ese 70% se convirtió en 75%, en 85%, en 90% y ya casi no quedan recursos adicionales. Y hoy hay un déficit estructural en la forma como institucionalmente financiamos la educación preescolar básica y media en Colombia. Hasta el punto que si no hay una reforma en el Sistema General de Participaciones, que no será fácil, no será fácil porque la situación fiscal del país es difícil y tiene que enmarcarse en la planeación fiscal de Colombia, pero si no lo hacemos, yo creo que va a ser muy difícil hablar de avances sustanciales en primera infancia, por ejemplo. Avances sustanciales en jornada única, avances sustanciales en capacitación de los maestros y demás. También en el sector de educación superior, en el sistema de educación superior, hay desfinanciamientos estructurales, por lo menos si hacemos una comparación con lo que queremos hacer en términos de aumento de cobertura y calidad y los recursos disponibles. Eso se traduce en la necesidad igual de una reforma a la Ley 30 del año 92. Nosotros ya hemos empezado aquí con el equipo a discutir cuáles son los elementos que tenía que tener esa reforma para ir más allá de lo que la regla fiscal contenía en los artículos 86 y 87. Y comenzar a imaginarnos diferente la educación y marcar ahí un derrotero sobre lo que puede ser la educación como derecho. Pero también es bueno decirlo, y ya lo he insinuado, que los problemas o los asuntos que atañen a la educación superior no son solo financieros, creo que son de otra naturaleza también. Las universidades deben conectarse más y deben entender, algunas lo están entendiendo, otras no tanto, que el mundo está cambiando y está cambiando para siempre, inexorablemente, la transformación de los mercados de trabajo. Las demandas de la sociedad son hoy muy distintas a las que eran hace 10, 15, 20 años. Y la universidad necesita mantener como esas dos cosas. De alguna manera las universidades tienen un papel que es contradictorio, que es paradójico. Son las guardianes de una tradición, son quienes deben ser la conciencia de las sociedades en el pensamiento crítico, pero también deben estar a la vanguardia. Tienen que guardar una tradición, pero estar a la vanguardia también en la transformación de la sociedad. A veces son excesivamente conservadores. Con todo esto, nosotros estamos empezando a concebir una serie de planes y proyectos que trasciendan los diagnósticos generales. Cuando uno está en estos cargos, se da cuenta rápidamente que tiene que hablar es en otro lenguaje, el lenguaje de las políticas públicas. Y las políticas públicas se basan en cómo se va a focalizar, de dónde se consiguen los recursos, cuáles son las fuentes disponibles, cuáles son los indicadores de seguimiento, cómo se va a ejecutar de manera descentralizada y descentralizada. Y eso es lo que estamos haciendo. En las diferentes dimensiones de esta política, construyendo primero una serie de acciones que vamos a presentar antes de los 100 días, que son importantes también para marcar un derrotero y para mostrar que este ministerio está avanzando decididamente y seguir construyendo lo que es la variable fundamental de quien ocupe un cargo como este o quien tenga la tarea que tenemos nosotros. Y es que si no tenemos legitimidad, por más buenas decisiones que tengamos, no va a ir bien. Entonces, esta es una búsqueda permanente de esa legitimidad. Como ya lo dije, vamos a avanzar en la continuidad de la política de gratidad en las matrículas en educación superior. Tenemos una meta de cobertura que estamos empezando a afinar, no solamente es para las universidades del SUE, no solamente es para las instituciones públicas, se incluye también la red TTU, por supuesto, pero también las privadas en nuestro sistema mixto, de 500 mil personas en el cuatrenio. Es una meta ambiciosa, pero que es una aspiración que tenemos y yo creo que es la forma, de alguna manera, de hacer compatible las expectativas y demandas de la sociedad con las posibilidades que tenemos como sector y creemos que podemos juntar una cosa y la otra. Vamos a necesitar a todo el sector unido. Ustedes han visto que yo he manifestado cierta, lo voy a decir de esta manera, impaciencia con el sistema de aseguramiento de calidad. Y lo he dicho porque de alguna manera uno tiende a adaptarse a ciertas situaciones y a tolerar lo que no deberíamos tolerar. Yo se lo he dicho a Aurora, se lo he dicho a José Ignacio, lo hemos discutido con André Felipe y con todo el equipo del Ministerio y es cuando uno tiene un acumulado de más de 4 mil registros calificados es porque el sistema fracasó. Y tenemos que decirlo, y lo decía ayer claramente con José Ignacio, el nuevo SACES no está funcionando y no nos vamos a resignar a que no funcione. Y tenemos que tomar algunas medidas de corto plazo para mostrar que somos serios en la transformación de un sistema disfuncional. Y creo que esa disfuncionalidad se explica por muchas razones, en parte porque el origen muchas veces no tiene que ver con la esencia de las cosas. Y yo creo que el origen del sistema de aseguramiento de calidad estuvo perfectamente justificado. Pero hay como una deriva burocrática que va llevando hacia sistemas disfuncionales. Uno cuando está en el manejo de todos los días puede decir, bueno, vamos a volvernos un poquito más eficientes y hacer lo mismo que estamos haciendo quizás de una manera que funciona un poquito mejor. Eso con el sistema de aseguramiento de la calidad yo creo que ya no es posible. Yo creo que requiere una reconceptualización. Y como lo dije recientemente, yo creo que está conspirando contra la innovación necesaria en el sistema de educación superior de Colombia. Y creo que este consejo, como consejo asesor, tiene también que plantearse estas preguntas como preguntas difíciles. Y ahora damos la discusión, pero yo creo que tiene que ser también protagonista de un cambio necesario en un sistema que no funciona. Ahora podemos, si quieren, mencionar algunas de las medidas de corto plazo que estamos pensando y podemos mencionar también los principios o premisas generales sobre los cuales se puede construir algo mejor. Dentro de las cosas que queremos hacer desde una perspectiva de mediano plazo están entonces esas dos reformas. La del sistema general de participaciones. Vamos a poner a funcionar en octubre una comisión de alto nivel que incluye varios estamentos de la sociedad. Yo ya he empezado a ambientar en tema del interior de gobierno para la reforma a la ley 30 del año 92. También hemos anunciado que vamos a hacer una mesa de trabajo para hacer esto como corresponde con la búsqueda de buenas decisiones, pero al mismo tiempo la búsqueda de legitimidad. Yo ya he señalado una y otra vez que ambas cosas son inseparables. Uno no puede tomar buenas decisiones si no son legítimas del todo. Dentro de las cosas que se han mencionado también está la reforma LICETEX. Colombia tiene un sistema universitario mixto que va a seguir siendo mixto. Yo he encontrado, y así lo he dicho, en el Congreso, por ejemplo, una especie de demanda contradictoria en la sociedad. Hay sectores políticos que dicen, por ejemplo, nosotros nos oponemos a los subsidios a la demanda, pero queremos que LICETEX no sea un banco. Una cosa no es compatible con la otra. Yo tuve una conversación muy interesante con el Ministro de Hacienda que no era plenamente consciente que regulatoriamente LICETEX básicamente no podía subsidiar las tasas. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Y de alguna manera nuestro país se acostumbró a una realidad que ya vista desde aquí me parece intolerable. Y es, tuvimos una política de muchos billones de pesos para subsidiar las tasas de interés en el sector vivienda. Pero nadie se preguntó por qué en educación no se podía hacer algo parecido. De verdad. Y por qué un estudiante tiene que pagar hoy IPC, que va a estar por encima del 10%, más 8, 9, 10 puntos. Lo malo es que la sociedad ya no tolera eso. Entonces vamos a necesitar una reforma de verdad que regulatoriamente nos dé algunos espacios y que permita apalancar y sustentar la meta que tenemos de 500 mil nuevos estudiantes en todo el sistema de educación superior. A mí me ha llamado la atención por hablar solo de universidades con razón. y yo hago un mea culpa. Yo creo que la educación tecnológica tiene un papel que cumplir en la sociedad. Cada vez más importante, en mi opinión. Dentro de los temas que hemos mencionado, y si se quiere, si nos vamos a la educación preescolar básica y media, nuestra teoría de cambio, que es muy similar a la que se ha aplicado en otras situaciones y momentos de nuestro país, es muy sencilla. Si queremos ser serios sobre lo que a mí me gusta llamar educación de calidad, no solamente calidad de la educación. Yo creo que el mundo es cada vez más consciente, y eso hablábamos con Andrés, nuestro director del ICFES. Cuando hablamos de eso hace un mes, no sé si uno se vuelve más consciente o qué, pero he visto que en el sector educativo en el mundo se está haciendo cada vez más énfasis en eso, que debemos trascender las pruebas estandarizadas como en la única métrica. ¿Y qué necesitamos en eso? Necesitamos una mejor infraestructura, necesitamos capacitar y dignificar nuestros maestros, pero necesitamos también que las escuelas y colegios se convientan en los centros de la comunidad y necesitamos inclusión y diversidad en buena parte del país y la generación de una cultura de la convivencia, porque cada vez el tema de las competencias socioemocionales, por ejemplo, en educación secundaria, es más importante y cada vez la demanda parece ser más específica por un psicoorientador o una psicoorientadora cuando en el fondo lo que necesitamos es una transformación del sector en eso que se llama educación de calidad y en eso vamos a trabajar, conseguimos algunos recursos adicionales para infraestructura, casi medio billón de pesos, eso es una bonanza para este sector, tenemos que hacerlo bien y tenemos que aprovechar esos nuevos recursos de infraestructura para llevar este mensaje, hacer una cosa fuerte de capacitación de docentes en todo el país y ojalá vengan también acompañados de competitividad. Yo no voy a hablar mucho más. Quiero decirles que yo siempre he creído en el pensamiento crítico, entonces este consejo debería ser un consejo asesor que hable duro, que señale un camino donde el disenso exista y podamos discutir el futuro del sector, las políticas que se están implementando con seriedad, con franqueza y darle ejemplo al país y a todos los sectores, si no lo hace educación, quién lo hace, de cómo se pueden tener instancias colectivas de debate público, productivo, plural. Eso es lo que yo espero de este consejo hacia adelante.